Esto es Vive con Pasta y hoy vamos a hablar sobre Orange Bank. ¡Empezamos! Antes de nada, si te gusta este canal, recuerda suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Y además, si te suscribes a mi lista de correo, estoy preparando un súper sorteo para enero, donde voy a regalar 5 talleres sobre finanzas personales. Así que, apúntate. Bueno, pues vamos a empezar con Orange Bank. ¿Qué ventajas puede tener para ti este banco? Para poder ser cliente de Orange Bank, necesitas tener contratada con esta compañía telefónica una línea móvil. Orange es una sucursal francesa aquí en España. Por lo tanto, estarías adherido al Fondo de Garantía de Depósitos francés hasta 100.000 euros por depositante, que coincide en este caso con el español. Y además, tienes que saber que esto es un pack de tres productos indivisible. O sea, que se contratan los tres a la vez. Una cuenta corriente, una cuenta de ahorro y una tarjeta de débito. ¿Qué puedes hacer con la cuenta corriente de Orange Bank? Puedes añadir dinero desde otra tarjeta de débito que tengas en cualquier otra entidad. Como máximo, podrás cargar 900 euros en los últimos 60 días. Es decir, 900 euros cada dos meses. Y como mínimo, podrás cargar 10 euros. Tiene un servicio de transferencias inmediatas hasta 15.000 euros totalmente gratuito. Se pueden domiciliar todo tipo de recibos, pero no puedes domiciliar ni tu nómina, ni hacer ingresos en efectivo, ni es compatible con Hacienda, ni con la Seguridad Social. Tiene Bizum, que puedes hacer hasta 60 operaciones mensuales. Además, tiene notificaciones push en tiempo real y no tiene comisiones de ningún tipo. ¿Qué ventaja tiene para ti la cuenta de ahorro? Pues que está remunerada a un 0,5 TAE los primeros 40.000 euros. Puedes hacer traspasos desde la cuenta de ahorro a la cuenta corriente de forma inmediata. Y la única manera de ingresar dinero a la cuenta de ahorro es a través de la cuenta corriente. Es decir, estamos sujetos a los límites que hemos dicho anteriormente. ¿Qué puedes hacer con la tarjeta de débito? Es compatible con Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay. En cuanto procedas a abrir la cuenta, tendrás la tarjeta virtual disponible para incluir en tu monedero de tu teléfono móvil. Y te enviarán a casa una tarjeta física totalmente gratuita si lo deseas. Puedes sacar dinero en cualquier cajero de España hasta tres veces al mes sin ningún tipo de comisión. Puedes hacer lo mismo en los cajeros de la zona SEPA siempre y cuando que saques en euros. Tienes notificaciones instantáneas desde la app y no tiene ni comisión de emisión ni de mantenimiento. El mantenimiento, la administración y la cancelación es totalmente gratuito. Y ahora vamos un poco con las conclusiones globales de esta cuenta. Bueno, para mí la principal desventaja es que no puedes hacer ingresos por transferencia y estás solo limitado a los 900 euros que puedes cargar en los 60 últimos días. Esto me parece una cosa bastante negativa. Por lo tanto, al no ser compatible con seguridad social ni hacienda, tampoco es una cuenta válida para autónomos. Porque además tampoco nos permite ingresar mucha cantidad de dinero. ¿Qué ventaja tiene? Pues que no tiene ningún tipo de comisión, que la cuenta de ahorro está remunerada hasta 40.000 euros. Pero estos 40.000 euros realmente es un límite que han puesto un poco ficticio. Porque realmente si yo solo puedo cargar hasta 900 cada 60 días, pues claro, hasta que junte 40.000 euros va a pasar mucho tiempo. Y entonces no me van a remunerar todo el saldo. Esto yo creo que lo tienen hecho bastante aposta. Y como cosa positiva, están en Bizun, que creo que es algo bueno. Pero esta cuenta yo la veo más bien también como una cuenta secundaria. Porque si no puedes domiciliar tus ingresos, se complica bastante la cuestión de que sea una cuenta principal. Entonces, como cuenta secundaria, sí que la puedo ver por el tema del tipo de interés, que no está mal. Y que no hay comisiones y puedes sacar del cajero. Sin nada más, me despido de ti. Recuerda suscribirte a la lista de correo. Te deseo un feliz día. Chao. 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 Gracias por ver el video.